¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos de nuevo a un vídeo más, un vídeo nuevo especial y volvemos a la carga. ¿Cuánto tiempo hará ya? ¡Madre de Dios, chavales! Pero bueno, vamos a darle caña a Clash Royale porque se está viniendo un aluvión de gente que está empezando a jugar otra vez a Clash Royale. Voy a hacer una prueba, vamos a ver, porque en su día me quemó bastante el tema de Clash Royale y los que estéis aquí en el canal lo sabéis. Así que no le quiero dar mucha más caña porque vamos a ver cómo evolucionan los próximos días, pero os quiero traer un vídeo muy especial simplemente para que demostréis realmente si sois amantes del juego o no. Con los clásicos, con las cartas más clásicas de Clash Royale, os traigo un minijuego muy, muy, pero que muy chulo en el que tenéis que adivinar cuál es la carta que está oculta, ¿de acuerdo? Subando puntos y demás y tenéis que dejar en los comentarios a ver cuál es la puntuación que habéis obtenido y el que mejor puntuación tenga. Seguramente tenga un regalo, que lo voy a decir, pero va a ser en el próximo vídeo, así que te espero al final, dale caña y mucha suerte. ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de continuar con el minujuego Suscríbete al canal que es totalmente gratis Y no te cobro nada, si es que es gratis Mejor no lo tienes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!